Agradecerse esta entrevista, señalar que lo que hizo el alcalde Mauricio Trejo Pureco el día de ayer no tiene otro nombre más que ser oportunista político. Yo creo que este presidente municipal piensa que todos son de su condición. Quiero decirte y dejar muy claro que lo que estamos viendo de este oportunismo político es que el presidente Mauricio Trejo quiere desviar la atención. Una atención de lo que está ocurriendo y que lo ha callado él astutamente. Yo quiero decirte que al día de hoy este alcalde Mauricio Trejo está enfrentando un proceso penal y no dice nada de eso a la sociedad, no está informándole a la sociedad que él el día de mañana quizá puede ser encarcelado, quizá él está actualmente vinculado a un proceso penal y quiero decirte la causa penal es IP 34418-190. Y a él se le vinculó a un proceso penal por peculado, nada más y nada menos que por malversar recursos públicos, por utilizar mal los recursos públicos de la gente de San Miguel de Allende. Y esto es muy grave porque está poniendo al municipio en un foco muy rojo, un foco en donde quizá él vaya a la cárcel, Mauricio puede enfrentar un proceso penal y seguramente si se le acredita en una de esas se le tendrá que iniciar un proceso de revocación de mandatos en el Congreso del Estado, porque al final de cuentas es muy grave lo que acaba de dictar un juzgado federal, un juzgado también estatal, en donde se le vinculó a proceso. Por eso nosotros creemos que está tratando de desviar la atención de lo que está ocurriendo. Es decir, quiere desviar la atención hacia los gobiernos de acción nacional. Hoy yo también quiero decirte que las autoridades fiscalizadoras, en este caso es la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Auditoría Superior de la Federación, son ellas las encargadas de revisar la adecuada aplicación del recurso público de las administraciones municipales y no sus despachos que están contratando para tratar de desviar la atención. Ahorita vemos cómo ayer aparecía con gente de despachos y la pregunta es quién nos está pagando, de dónde está saliendo el recurso, por qué está utilizando este recurso público para desviar la atención, cuando ya existen otras autoridades que ya han investigado y ya han revisado, y ya han sido revisadas las administraciones panistas. Han pasado estas revisiones y también somos objeto de constantes revisiones, tanto internas como externas. Entonces yo creo que ya existen las autoridades que han estado revisando. Y al día de hoy no hay ninguna observación. Yo quiero decirte que este alcalde de San Miguel de Allende está en su derecho, pero él como alcalde tiene la obligación de revisar la adecuada aplicación de los recursos tanto pasados como presentes. Pero ahorita en el presente él está enfrentando un proceso penal. Y que insisto que este proceso penal ya le dieron la vuelta. Ya la autoridad penal le dijo que vincula a procesos por malversar recursos públicos. A él sí, a él sí se le dijo, quizá en un momento dado vaya a pisar la cárcel. Nosotros no podemos ahorita pronunciarnos en un sentido hasta que también se concluya el proceso que señalamos. Ahorita lo que yo tengo en mis manos es una copia de la resolución donde considerando segundo se habla de esta vinculación de procesos contra el alcalde Mauricio Trejo Jureco. Yo también sé que existen órganos internos como la Contraloría en donde existen mecanismos ciudadanos, órganos de transparencia para visibilizar el correcto actuar de las autoridades y no de una manera vil o oportunista como lo está haciendo Mauricio Trejo. Yo creo que también existen, por supuesto, los medios de comunicación que nos ayudan a denunciar y a exponer el actual de este tipo de gobiernos como el de Mauricio, que está tomando el oportunismo político, que está tratando de desviar la atención hacia otro lado. Y también hay que dejarlo claro, no se trata de pleitos entre panistas o priistas. Yo creo que aquí se trata de lo que tenemos nosotros que estar visualizando de lo que le conviene a la sociedad. Yo creo que lo que pretende este señor Mauricio es polarizar a la ciudadanía. Y eso ahorita, eso no va. En los gobiernos de acción nacional hemos sido los más transparentes, somos los mejores gobiernos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel estatal. Los gobiernos de acción nacional son los que mejor aplican los recursos a la ciudadanía. Es lo que yo le diría a este alcalde, que se ponga a trabajar, que se ponga a actuar. Hoy, desafortunadamente, San Miguel de Allende va en retroceso, porque el alcalde no está haciendo nada, porque no está haciendo absolutamente nada para que San Miguel de Allende siga con el progreso que sus antecesores le dejaron. Hoy vemos un San Miguel de Allende, en lugar de exponerse a trabajar, están polarizando. Yo creo que ya van ocho meses, prácticamente, de esta administración municipal, y este señor sigue queriendo polarizar a la gente, sigue queriendo echar pulpa. Tal parece que este señor es morenista, porque le copia mucho la escuela al Oceto Obrador, y definitivamente, en el momento de que trabaje, la gente de San Miguel de Allende le agradecería que no despilparre el dinero en constructoría, que no despilparre el dinero en estos procesos que va a tener que enfrentar, porque esta es una de tantas decisiones que se están judicializando. Recordemos lo que ocurrió con el sistema operador de agua potable, donde también se le revirtió por malas decisiones del alcalde. Entonces, el mensaje directo para el alcalde es que se ponga a trabajar, que para esto se le paga, y se le paga bien como ciudadanos de San Miguel. Yo quiero decir que ahorita no vemos que San Miguel de Allende le esté yendo bien. Este alcalde que traía una expectativa muy alta por la gente que delició por él, pero que el día de hoy estamos viendo que definitivamente vemos un San Miguel, porque desafortunadamente ya está corriendo muchos, muchos riesgos en temas de seguridad, en temas de empleo, en temas de limpieza. El propio municipio acabo de ir hace unos días y lo vi ya muy chuchillo. Entonces sí creo que este alcalde debería dedicarte a trabajar y no solamente estar peleando. Porque parece que es un pelonero, parece que quiere luchar, parece que no, que trae mucha rentilla, trae mucho coraje. Y eso no se vale. Yo creo que la ciudadanía lo eligió para que actuara, no únicamente para que se pudiera pelear. Muy bien, perfecto. Precisamente hablando de que este tema de que no ha hecho nada, nosotros hemos publicado una nota de que una de las obras que ha hecho pues es arreglar el camino que lleva a su rancho. ¿Esto sería considerado como delito, sabe? O sea, ¿es parte de abuso de autoridad o algo? Sí, efectivamente. Y ahí yo creo que habría que revisar que eso fue lo que pidió la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía ahí le va a reclamar en su momento porque mira qué fácil que hagan las cosas para su familia, para sus propios intereses. Yo quiero decirte que el asunto que se está, por el cual puede llegar a la cárcel porque está vinculado a un proceso penal, quiero decirte que este tema es precisamente porque utilizó recursos públicos para favorecerse con empleados que al parecer trabajaban en un lugar, pero que se necesitaban pagando del erario. Y esto es muy grave. Y en hacer este tipo de vialidades o de obras que solamente lo benefician a él, no conviene a la ciudadanía. Yo creo que si llega al poder es para beneficiar y para el bien común de los ciudadanos de San Miguel de Allende, no solamente para él o para su familia. Por eso nosotros exigimos que se ponga a trabajar y ahí sí que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y la Auditoría Superior de la Federación se pongan a revisar esa obra. Yo creo que es muy loado en la nota que ustedes realizan dentro del periodismo que ayuda a que los ciudadanos se enteren de lo mal que está haciendo esta administración. Prometió trabajar para los sanmiguelenses, pero no lo está haciendo así. Él está trabajando para sus propios intereses y nosotros vamos a seguir insistiendo en que sean las autoridades las que determinen el tema de lo que está ocurriendo. Hay un también de Allende. Insisto, quiere desviar la atención. Tiene muchos ojos rojos. Este tema de la obra que tú mencionas, este camino a su rancho, el tema de que está vinculado a proceso, que en una de esas el Congreso del Estado puede entrarle, quizás pueda entrarle para quitarle el cargo, porque es muy grave lo que hizo el tema de peculado que ahorita insisto. Ha vinculado a proceso, pero el día de mañana puede caer en una irregularidad mayor que puede caer en sentencia. Y es así que tendremos que estar revisando cuál va a ser el escenario que ocurre ahí en este municipio. Ahorita está en la cancha del Poder Judicial. Seguramente va a haber una sentencia y ahí vamos a estar vigilantes para actuar porque ahí entraría ya en la cancha de los diputados revitar la situación jurídica del propio municipio, revitar qué es lo que va a proceder en caso de que resulte culpable. Pues obviamente va a haber una sentencia y no podemos tener a un delincuente en la presidencia municipal. Entonces ahí sí tendrá que tomar cartas en el asunto el propio Congreso del Estado para la cuestión de la revocación de mandatos por violaciones graves a la Constitución y porque no podemos tener a un delincuente dentro de la presidencia. Y segundo, por supuesto que los diputados tienen que estar vigilantes, no solamente los de PAN, de todos los partidos políticos, y los diputados tendrán que estar vigilantes de su actuar. Por eso yo decía, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que es un órgano del propio Congreso del Estado, un órgano autónomo, que tendrá que estar en su momento revisando. Y en las cuentas públicas vamos a tener que estar revisando, o los diputados tendrán que estar revisando, que el actuar esté apegado a derecho. Que si esta obra que tú me mencionabas, que va a su rancho, pues obviamente se tiene que vigilar. Y habría que revisar con qué recurso lo hizo. Si fue con recurso federal, pues la Auditoría Superior de la Federación tendrá que entrarle. Si fue con recurso estatal o municipal, ahí la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato tendrá que estar revisando. Pero aquí yo creo, el alcalde trata de distraer la atención de todas y de todos, con la finalidad de evadir estos juicios que está enfrentando, para evadir su nula actuación en el ayuntamiento, en el municipio, en donde ya ahorita yo ya siento la desesperación de este alcalde que ante el nulo resultado que hay está empezando a desprotecar en contra de todo mundo. Y esto no nos lleva a nada. No nos lleva porque está haciendo acusaciones que en su momento tendrá que probar y que en su momento tendrá que estar enfrentando quizá un juicio con la intención de demostrar lo que acaba de decir, lo que en días pasados decía. Pero lo que sí es cierto es que al día de hoy no hay nada. Al día de hoy existe un oportunismo político que a nada conduce a San Miguel de Allende. Ahora sí que en un proceso que él está enfrentando, ahí no va a tener amigos, ¿eh? Porque allí es una parte contra la otra. Al día de hoy lo que existe es una resolución en donde a él le están vinculando a procesos. Porque quizá la autoridad judicial en este momento consideró que existen los elementos para fincarle un proceso. Ahorita aquí no se trata de amiguismo. Él podrá tener amigos y podrá ser presidente del... Podrá ser presidente municipal, pero existe un Estado de Derecho. Existe... Aquí no hay amigos. Aquí él podrá decir que tiene amigos, pero no. Ya en la cárcel, ahí es donde va a tener que enfrentar su proceso. Y si está vinculado a procesos, seguramente está bajo fianza. Habría que revisar la causa penal para ver si está sujeto a proceso con alguna medida cautelar, con alguna medida de fianza o alguna cuestión que la autoridad judicial tuvo que otorgar para respecto de revisar si se guía en libertad o no. Este es un tema que cada uno de los despachos, cada uno de los abogados que llevan la defensa de él no saben. Ahí yo lo reto a que diga cómo está ese proceso, por qué lo están acusando, que enfrente y dé la cara a la ciudadanía, porque el día de mañana a lo mejor hasta se quedan sin alcaldes, porque quizá va a enfrentar un proceso penal. Y si hay una sentencia en su contra de Mauricio, por supuesto que tendrá que estar enfrentando y pues ahora sí que va a tener que decirle adiós a la alcaldía y ahí no hay amigos, ahí hay leyes, ahí hay responsabilidad que tendrá que enfrentar porque esto se dice muy fácil y él podrá decir que es amigo del presidente de la República y él podrá decir que es amigo de todo el mundo, pero ahorita hay una gran responsabilidad que tiene, una responsabilidad que tendrá que enfrentar y que al día de hoy te puedo decir que existe un juzgado que al final del día dijo que existe una responsabilidad o que tendrá que enfrentar un proceso penal, que tendrá que editar una sentencia. Más o contrario que esta autoridad judicial hubiera dicho otra cosa, que hubiera dicho no se le promete a procesos. Ahorita él está enfrentando un proceso y tendrá que dar la cara a los administranios. Esta es una situación que la verdad es muy lamentable porque está tratando de desviar la atención. Yo la información que traigo es que esta decisión de la tercera sala penal unitaria fue dictada precisamente el 31 de mayo del 2020. El 31 de mayo del 2022. Es decir, prácticamente hace como un mes que no ha dicho nada, no ha dicho que está enfrentando un juicio. Yo no rezo a este presidente a que dé la cara y le diga a los amiguinentes por qué está enfrentando este juicio. Que le diga a ver si le da pena. Yo creo que le va a dar pena decir que una autoridad jurisdiccional le dijo lo que verdaderamente hizo. Por eso ahorita está vinculado a proceso. Entonces, yo creo que tenemos que exigir dos cosas. Primero, que dé la cara a la gente de San Miguel y diga por qué está enfrentando este proceso. Y segundo, que le dé la cara a San Miguel y le diga por qué no hay nada de avances en el municipio. Yo creo que este es un gran reto que tiene y que no lo está haciendo. Pero al contrario, se está dedicando a denotar y desprestigiar a la gente de San Miguel de Allende que mucho hizo por el bien de San Miguel. que mucha obra dejó, que muchas acciones están pendientes y que todavía están acciones que le está dando continuidad. Entonces, yo creo que lo que está tratando es enviar la atención y pues esto no es correcto ni ético. Mira, este tema está prácticamente ante los órganos jurisdiccionales. Sí va a depender mucho de la etapa de pruebas en donde cada parte se va a tener que defender, cada parte tendrá que aportar, cada parte tendrá que estar señalando lo que a sus intereses convenga, va a depender de las partes, sin embargo, lo que sí existe al día de hoy es un resultado en donde se lo leo textualmente y de segundo, los conceptos de agravio expresados por los recurrentes resultaron fundados y operantes para revocar la resolución de no vinculación a proceso dictada en fecha 8 de diciembre del 2020 por la jueza de control del juzgado de la realidad penal de la primera región del estado con sede en San Miguel de Allende de Guanajuato con motivo de la causa 1-3-34-18-190 y en su lugar se dicta autovinculación a proceso en contra de Mauricio Trejo Pureco por el hecho considerado por la ley como delito despeculado cometido en agravio en el patrimonio del municipio de San Miguel de Allende es decir en 8 meses ya tiene al menos que yo sepa una resolución en su contra donde está enfrentando un proceso está vinculado a proceso por el delito despeculado y esto es muy grave porque apenas van 8 meses ya decíamos no ha hecho nada lo único que está haciendo es de acuerdo a este documento el delito despeculado en contra de los intereses de San Miguel de Allende por eso sí creo que tiene muchas explicaciones que dar de este personaje ¿esto podría poner en riesgo esta alianza a PRI-PAN para enfrentar el próximo proceso? no mira yo creo que es un tema que a nivel nacional que tendrá que definir quizá la presidencia de la república diputados generales quizá senadores pudieran o tienen coalición pero aquí en los locales está en análisis o sea no hay nada asegurado porque en caso que fuera en Guanajuato por supuesto que nosotros seríamos los primeros opositores de tener las personas que están enfrentando juicios imagínate que 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 cayera a la cárcel este personaje por supuesto que nosotros no negaríamos estas causas por eso sí tenemos que ser muy cuidadosos con quién nos juntamos con quién nos sentamos con quién vamos a estar platicando aquí tenemos que reeditar y en su momento reeditar si efectivamente vamos o no en coalición pero hay excepciones por supuesto en donde el PAN tendrá que poner sus condiciones también para decir pues pégame no vamos con delincuentes no vamos con gente que está sujeto a procesos no vamos ahí con gente que el día de mañana nos vaya a acarrear una carga negativa hacia nuestra a nuestra fracción por eso nosotros ahorita hemos sido muy cuidadosos se está analizando la posibilidad pero por supuesto que en este tipo de personas quería un análisis para ver si efectivamente sale sentenciado si ya sale sentenciado pues tendrá que enfrentar él su responsabilidad si no sale sentenciado vamos a revisar pero al final del día no hay nada cerrado en el nivel estatal a nivel nacional seguramente México necesita esta unidad pero a nivel estatal tendremos que realizar que tanto la aporta cada uno de los partidos involucrados